Doy las gracias al Grupo Parlamentario Socialista, pero también a aquellos grupos que creen y apuestan por la educación. A la señora Bassa, a la señora Goroste, al señor Mena, a la señora Sabenes y a todos los que verdaderamente creen la educación española y en su avance. Con la educación se progresa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!